La historia de Tom Ripley ¿Cómo estás? Estás blanquísimo. ¿Habías visto a alguien tan blanco, Marsh? Oye, ven a almorzar con nosotros. Ahora está en el ambiente que siempre había soñado. No, sí me gusta. A ti te gusta todo el mundo. Marsh. ¿A ti te gusta todo el mundo? Si no has vuelto antes de las siete, Tom y yo nos fugaremos juntos. Con las personas que siempre habían mirado. ¿No sabe navegar, nadar? ¿Conoces a alguien con tan poca clase? Oh, sí, pobre Tom. Llevando la vida... ¿Por qué será que cuando los hombres juegan, siempre juegan a matarse? ...que siempre había deseado. Vives en casa de Dickie, te comes su comida y su padre lo paga todo. Y ahora que lo ha conseguido... No esperes que todo siga así, Tom. Aunque lo hemos pasado en grande. ¿Cómo? Hará lo que sea por conservarlo. Me siento feliz. Como si me hubieran regalado una nueva vida. Por cierto, soy Meredith. Dickie. Dickie Greenlee. Hola, Marsh. Y Dickie. Ha desaparecido de la faz de la Tierra. No ha llamado. Apenas me ha escrito. No se abandona así a las personas. Aquí ocurre algo raro. ¿Intentas decirme algo? Te lo estoy diciendo. Vi a Dickie la semana pasada. ¿Dickie? Es con sus trailers. Visita mi canal. Es un secreto. Un secreto entre nosotros. Sé que eras tú. ¡Sé que eras tú! Cada vez que Dickie hace algo, yo me siento culpable. Lo sé todo sobre ti. Pues recibirás la recompensa. Siempre he creído que era mejor ser un alguien falso que un don nadie verdadero. No creo ni una palabra de lo que has dicho. Estás temblando, Marsh. ¿Puedo abrazarte? No importa lo que hagas, ni lo terrible o doloroso que sea, nadie te considera una mala persona. ¡No!